Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Gracias por ver el video. Un abrazo a la distancia y feliz cumpleaños. El tema para hoy 2 de febrero lleva como título, El escándalo del dolor. Te invito a que juntamente conmigo abras tu Biblia en el libro de Habacuc capítulo 1 versos 2 y 3 y leamos. Como el profeta Habacuc no podemos menos que observar y hasta padecer la presencia del mal y del sufrimiento en el mundo. Y debemos reconocer que nos duele profundamente. Aunque los más creyentes tratemos de reprimirlo, de negar lo que sentimos y pensamos, nos enojamos con Dios silenciosamente. Lo emplazamos ante el tribunal de nuestro corazón y lo acusamos de ser el culpable de todo dolor y la miseria que existe en el mundo. Si eres un Dios de amor y poderoso, ¿cómo puedes permitir tanto padecimiento, casos tan extremos de sufrimiento? Y en muchos casos surge la terrible conclusión. Si existiera debieras un Dios todopoderoso e infinitamente bondadoso, no podría permitir tanta maldad y dolor. Por lo tanto, Dios no existe. Este es uno de los temas más serios y desafiantes para tu fe y debe ser tratado con total honestidad sin soluciones superficiales implícitas. El sufrimiento, el gran escándalo del dolor, te interpela de manera cruda para desafiarte a abandonar tu fe en Dios o a seguir creyendo en Él a pesar de todo. Te quiero confesar algo. Luego de muchos años de leer, investigar y reflexionar sobre este gran dilema espiritual, la conclusión a la que llegué es que no existe una explicación suficientemente satisfactoria acerca de por qué o para qué permite Dios el sufrimiento. Pero frente a los aparentes signos de la ausencia de Dios, lo que conviene hacer es aferrarnos a lo que sí conocemos, a los signos de la existencia, la presencia y la intervención de Dios en la historia. Y además de las evidencias que en este sentido hemos visto, hay una suprema evidencia que nos asegura que Dios llegó al punto de estar dispuesto a participar de nuestro sufrimiento, de hacerse uno con nosotros en el dolor, la cruz de Cristo. Allí Dios se hizo uno con tus pesares y murió para darte la esperanza de un mundo sin lágrimas ni padecimientos. Sabes querido amigo, Dios nos está preparando un lugar para ti y para mí, un lugar donde ya no habrá más dolor ni sufrimiento. Él preparó este mundo el cual será restaurado para morar en Él por siempre. Piense en eso querido amigo y nunca dudes de la existencia de ese Dios maravilloso. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!